Veis como se dibuja un abeto con un cierto nivel de detalle con un simple rotulador muy fino porque básicamente todo son líneas con un rotulador. Igual que el otro día veíamos un dibujo sobresombreado un poco avanzado hoy vemos como sin sombrear absolutamente nada, ni siquiera borrar, podemos lograr dibujos muy muy chulos y muy efectivos. Claro, esto es uno de los mejores ejercicios que podéis hacer aparte de lo bonito que es dibujar con rotulador con un rotulador fino que imita mucho lo que es el trazo de una pluma, practicamos el no borrar.